gente a ver teseo y demás me he bajado unos mapas de esto no se falta que diga lo que es y uno de los de los modos que tengo instalado es de todo por supuesto a ver en el servidor que tengo yo esta puesto también y el palete de lectura este, opciones para que te haya recursos esta este que me venía con ese yo tenía el clomagip pero no se va a hacer mucho a eso entonces me va a hacer ese es que ponía play esta es para jugar en el servidor oficial si quieres para esto hay que ser premios me parece que si no tienes piratea y le das aquí me parece que no funciona bueno pero mucho más cuando ya te lo bajas tienen esto y va a jugar con ellos en el medio de este ahora multiplayer he editado esto vamos a ver ahí a ver este ese aumento estamos en el medio de este esto no es que yo y echa nadie pero bueno a ver vamos a poner las cosas mira que pocholo está eso bueno la ropa mira como es en el modo en el modo este puede me he equivocado me parece hay hostia espérate un momento no aquí a ver este es el servidor no es en el modo normal vamos a ver aquí es que hay un 64 pollos de esto pero bueno a ver esta es la ropa que trae bueno si trae aparte de muchas es que esta por ejemplo mira están aquí todos totalmente pero no pero eso no son vamos a ver donde estaba esto pero me parece que lo de esta guay a partir de ahora que lo busque que lo enseñe en los objetos es que como está muy superficie no lo no lo voy a cambiar porque me he tocado conectar y voy a entrar entonces como que no espérate vamos a ver esta esta de los últimos felices bueno ha sido vuestro a ver antes ah mira aquí a partir de aquí esto es a partir de aquí es este aquí está lo de este lo puedes lanzar lo puedes coger con la L no sé si es que este se podrá o lo de esto a ver espérate son estos mira pistola de láser esto para esto no puedo para que lo leí en un sitio y está churísimo doble ah y tiene el efecto de que se te lo pone se abre y se cierra dando la L y tiene todos estos la ropa esta esto no pasa en el del imperio creo que hasta aquí me parece entonces espérate parece que esto no se buye ¿no? no se está bien espérate uy no se va a cambiar mira así para que que no se podía que hay muchos mapas es decir aparte de que está instalando el mapa está el mapa de esta web porque es que hay una cosa del mapa que no me va que no consigo que no sé por qué le se pasa que además hay otro mapa que no que están ahí y hace conflicto lo que sea que hay de que le da el escape y se lo menú aquí en este lado que tendría que salir por aquí en la izquierda donde va a una planeta y eso antes me salía pero no me sale no sé qué pasa pero bueno es igual que se metan los planetas por allí que yo me voy a mapas porque te lo sable a ver mira Beto por ejemplo mira Beto mira Beto mira Beto este sable mira bueno no pega mucho que esté vestida del imperio uy del imperio me tiene que tener publicado con el sablete pero es igual a ver bueno para empezar a jugar aquí esto le da a V y le diga que quiere ser ya por ejemplo le he dado y sale esto entonces ya me ha empezado a jugar es decir es tan creativo quiero salir de aquí para ver como es el mapa este a ver me ha ido a metido uy el que entra aquí el que entra aquí es decir el que entra ahora mismo ve esto ve el mapa este y ve el que está creativo es decir yo lo he puesto porque lo voy a cambiar si quiero pues tampoco con tonterías de muy creativo da igual está puesto porque también lo van a cambiar ella no de una que yo nada uuuh jajaja 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 espera había una opción que era para lanzar el sable que era súper graciosa lo que pasa es que hay una que no sé qué moa es que lo quiero quitar de una puta a ver porque dando la araile me hacía el efecto de que desde que se hiciera el sable no se cierra no espérate que este sable que espérate es este uno de estos este dando la araile si no tuviera esta leche que sale ¿ves? inventory chat y fashion que leche es esto díos hace el final el efecto que se cierra mira ¿ves como se cierra? ¿ves como se abre? pero es que encima de todo se escuchaba que es lo que pasa que se escuchaba y todo pero es que no se oye opciones música ¿por qué se escucha tan bajo? espérate ya sé por qué aquí perdón gente que no sé por qué está tan bajo ahora a ver es que se escucha ese y todo y todo vamos a ver así se puede espérate pues no se oye pues no mira aquí está por fin puedo salir voy a no pasar por aquí porque no sé por dónde se sale espérate vamos a ver mira ahí está vea ahora por aquí es mi mapa y hago lo que quiera con él mira saliendo huertas es que hay un mira o no sé si hay un mapa este sería esto es una ¿tú dónde vas que te meto una? es mucho río que es por eso voy a seguir quitándole el ruido espérate aquí a ver opciones vale aquí ya está te escuchas menos esto es un hangar y entonces estoy andando para allá más cosas que me miras con esa cara y hay mira ve me están pegando a mí porque ve estos son diripers me están pegando a mí porque me si fuera así pues mira lo cambio mira se hace así y te ponen esto me siguen disparando diciendo así pues mira son gilipollas a ver se cambia el color y ahora la otra cosa mira espérate es decir antes que antes de ese video se me ha contado con este mapa aparte es que es una como aquí me va a matar de la entera es una me he bajado la la leche espérate mira esto hay una una cosa que le da una bordeleta aquí que no sé que he visto en un sitio a ver donde coña era supuestamente dando al control y saltando hacia una bordeleta pero no me hace ni puto caso pero bueno que por salvo ya está a ver es que está chulísimo este mapa ahí está la comida es cierto todas las mapas que yo he visto incluso más que traía aunque no tenga nada que ver con este con esto hay un mod que está muy chulo que lo tengo puesto que es este mi compañera al máximo ya que me acompañan lo voy a poner yo aunque no tenga mucho que ver donde está que no lo veo a ver donde está aquí ah este es un mod el galactic crash está chulísimo puedo hacer el cartel para irte a luna donde está gordi espérate uy a ver bueno este está guapísimo el de custo NPC este te empieza a poner mira espérate esto que esto que esto que a lo más por saco la mierda fuera fuera esto de aquí es el custo NPC que es para hacerte tu propio custo propios personas que por ahí que están ya he picado a veces en otro de eso coña está espérate a ver jugar coña a ver cómo va esto va a cambiar este traje yo creo que tengo este puesto si fuera de la república hoy si fuera de limpio me pongo este me quedo con este es lo mismo ¿dónde está tío? a ver a ver incluso ahí tengo un talón de muebles estarán por ahí también ¿dónde está tío? hasta la sidena no pinta mucho pero es otra cosa tengo ahí espérate aquí este a ver aunque todo no te guía a mí me gusta porque están un gordi y te persigue mira el perro este aunque mucho lo quita a mí me gusta y ahora espérate que voy a buscar aquí una cosa aquí mira esta cosa es que te pongo un perro y te persigue mira hace así chum supuestamente te metes que a pasar un perro por ahí dentro de un rato a ver ote pues no aparece a ver espérate a ver que vea es decir esta lectura es para este para este para este mapa es decir ojalá no se vería lo mismo si yo lo cambio le pongo el col magic que tenía antes no tiene nada que ver pero bueno en fin bueno pues el perro se ha quedado en el camino no sé cómo haya pasado de acuerdo sale un perro y le pongo el nombre ya está otra cosa vamos a hacer el mapa y otra cosa del mod este que no sale porque tengo el tal del puto mapa es que se le da la M la trazable pero eso no me sale porque está puesto del mapa y es la M tecla intentaré cambiarlo como se puede vamos a ver ah lo de los cutún mira a ver es moscloana no mira la pincha de aquí y sale esto a ver me va a poner aquí un escucho mira que apropia un 7 y a ver tan feo no espérate a ver seleccionar mire que la ponemos esto te lo pones aquí pega uno por por ejemplo este mismo así que te voy a agarrar aquí ese atrás y que sea que pues que sea un yo que sé un 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 que mira un 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 ve y se lo pongo aquí lo voy a poner que hagan cosas mira espérate que me bueno con este lo puedo clonar si lo das aquí lo clona uno mira espérate ¿cómo irá? donde irá espérate le da muy bueno da igual que me como se diagona es decir imagínate que tú pones un elfo y o pones bueno yo no pongo el elfo pero bueno imagínate que estás en el modo de ser de anillos y quieres poner una con hobby por ejemplo pues estás haciendo cada uno uno a uno hace uno y ahí tomo herramientas que te lo clona ya está nada que no pega mucho este tío mostrfm no pega a ver echado este mismo da igual aquí quiero ver más para este no te voy cargando a todo lo que tú quieras de aquí madre mía pues ya voy a tener más vida tío la cosa que escucha sonido esa sonida se escucharía te pones aquí la tarea de sable con la M pero cuando me dejas bueno está y si 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 hay hostia mira aquí menú que hay pues le pongo otra cosa le pongo un H no adviento ok ahora espérate a ver ¡UH! esto que es ahora es otra cosa nueva bueno ya no sé qué ha pasado pero he hecho algo ya madre mía que ha pasado espérate he hecho algo raro que no sé qué ha pasado ah espera a ver espérate lo mismo que cambiarlo del mapa a ver que confi menos que confi a ver es que es que la opción de para lanzarlo es eso tío es la M vamos a ver y es que está mucho que se ve el efecto de que se muy bien está guay espérate que no es un coño que era a ver no espérate no sé por qué cuando le doy la M sale esta cosa muy mal muy que oh anda bien unos uno selecciona el planeta selecciona el planeta bueno no sé ni puta idea yo que sé que le den por culo más vaya a ver no voy a ponerlo quiero ver esto que no se que no se pone el sable pues no se ponga ya está vamos a ver hay que dar el efecto que está muy chulo que yo lo lanzo aquí y está guay tío bueno vamos a ver esta nave que chula está a ver mira la que chula está ahora comienari por ejemplo esta se puede entrar dentro a ver me parece que sí ¿no? sí es que se está y ahora está de noche espera ah no me sale la de esta espera un momento que se hace de noche ahora vamos a ver cómo es vamos a ver comete que tú eres más para fin espera tú mira esto aquí he metido ¿qué pasa? a ver si se sale se sale por aquí hay más mapas que me lo he dejado yo también ah mira por aquí mira me parece que no se puede salir a ver ah sí mira que chulo mira que chulo ahora te voy a romper esto de aquí pero no quiero hacer los pedazos vamos a ver para poder salir a ver a ver un po' a ver un momento se puede entrar a entrar a la nave por algún lado espera a ver si mira se puede entrar pues me puedes entrar a ver a ver a ver por aquí uy qué modo que ha tío que en cuanto le ve le vea un meco lo voy a romper espera tío a ver ya está a ver si espérate ojo si que también no tiene esto aquí para ay guillo hibiboy uy por dios bueno la nave por dentro venga rompo la escalera esta lana es por dentro ¿no? aquí me saca no se puede entrar pero bueno aquí por aquí para coger está bien uy qué chulo a ti está guapo que sí ah bueno acabo de salirme ahora mismo espérate vamos a ver que no la encontré la salida aquí ah estaba adentro ah cuando aparecía que estaba adentro sí mira he salido por aquí al final estaba ahí no sé si rompiendo allí que pasaría que rompiendo la pared esa de ahí aquí ahí que quedara adentro que quedara adentro salgo fuera o que fuera porque tanto el topo y opciones hasta el máximo de aquí vamos a ver que sale me parece que estamos en un lado ¿no? espérate no sé, aquí me queda el agua vale, supuestamente el mapa es esto vamos a ver, creo que hago por aquí a ver qué hay y con qué se ve aquí hostia, qué guapo, mira espérate ya puede hacerte una salida ostia mira aquí no sé cómo se ve esto la virgen espérate mira qué chulo soy creo que la cosa esa es esto de aquí me parece espérate, ¿eh? hostia está, voy a pisar ese mapa cuando antes has oído a quien sea dirá, escucho hasta aquí el mapa es eso todo eso hay una de esas ahí mira una cosa esta la estoy enseñando para que mira la cosa esa hostia, qué grande este mira si es súper gigante que es súper grande mira mira cómo se ve esto está fuera va a estar dentro otra vez como se hacía pero pues es que era esto parece a ver a ver a ver si está por ahí espérate mira cañón, ¿eh? tengo más mapas de esto si tú sabes pasar por mapas de esto ah, mira esto esta íntima la música ah, vale se entra uy se entra por aquí es que aparece dentro no sé qué ah, sabe con cuño entra pero bueno a ver que hay que cambiar de esto pues ahora aquí úsalo aquí digo yo V queda ahí aquí pues lo que mola lo que mola lanzar el sable tío no se puede ya pegan por una entrada vamos a ver aquí que hay espérate vale una casa ahí está súper bien hecho que haya hecho este mapa joder está chulísimo grandísimo te voy a meter también una cosa esa mira espérate mira aquí vale o en el grande ese a ver, espera a ver no es este no, pero en el grande sí a ver ese de ahí la vi la vi ¿no? ¿no? ¿se puede entrar por ahí? ¿no? ¿no? ya le ha dejado lo del mapa ahí en su sitio te he puesto un punto en el mapa eso eso ¿no? vamos a ver por donde se entraba al sitio ese que no quiero romper eso de aquí ah, sabe cómo era ah, mira aquí, ahí, mira están también estos están aquí mira esto que pasa me está pegando en mí roger, roger vamos a verte ¿no? ¿este está aquí? ¿qué pasa? mira esos son los que aparecen de eh cuando tú no vas a de la república pues están defendiendo cuando me ven los bichos ¿y dónde se entraba aquí? ah, mira estos bichos mira esto espérate ¿qué pasa, gente? ¿me estás pegando a mí? ¿en serio? en serio rollo para ti espérate mira esto de aquí ¡uy! no me ha quitado el cable uy, el cable digo yo está para acá esto tiene mata forma como se entraba la base y te quemó una bomba vamos a ver ya espérate por dentro a la que estaba antes ah, sabes, tío la bichita tiene que poner en el mapa un porque no quiero poner la coordenada aquí bueno ah, pues entraría, tío ahora hay otro ahí ahí ah, mira esto es otro sitio que no he visto coño que susto, tío mira eso ando asalto ¿qué pasa? ensébate a mí con tu gilipollezas estúpido aquí no está petado huerta aquí ¿qué hay aquí? espérate ah, aquí aquí es por donde aquí es por donde aparece cuando estamos de su vivencia aparece por aquí aparece aquí la cosa de esta mira me afuera ve a lo en play indicando en tu móvil bueno, mira pues sí que lo jugué con alguien a ver ahí tiene ese video como que no ah, mira está gente esto que están aquí y estoy matando a los míos pero bueno no sé me mataron incluso ya ya dice que está yo le voy a quitar del medio ven para acá a ver todo cuidado 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 aquí me ha dado los huesos ándame ven aquí que hay ahhh espérate ahhh puish 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 este mapa es enorme enorme ya más grande no puede ser vamos me voy a poner una bomba aquí espérate a ver si me va a pegar mañana que estaba aquí ya me ha matado pero vamos que no pero no me ha matado eso mira que me voy a que me voy a a a a o sea está más como ya aquí es está tan ee me pude la carga de aquí gilipollas vamos a ver ya no salto aquí vamos a sentar por aquí a ver esto es inmundo y lo que salga de los huecos queréis largaros espérate, vamos ya tuzo espérate a ver qué hay voy a montar por un sitio listo que es voy a montar por un sitio voy a montar por un sitio espérate espérate me ha aparecido en el sitio este en la nave esta saliendo por donde por aquí espérate puede salir así da igual bueno voy a enseñar más mundos de esto que hay más miramos me conecto de aquí tengo que para enseñar el modo servidor tengo que cambiar la configuración de tu hogar entonces en modo en modo multiplayer en modo single player vamos a ver mira este mapa también este no es este este no es este a ver 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 es el templo ese ¿no? espérate si, si, si eh si, si ya te lo tocó también es un templo grandísimo estos son todos los mapas es que si quisieras que salgan en ese video tengo que configurarlo y no esta es el otro puesto el otro esta muy chulo voy a poner mi traje como si yo ah esta pistola mira que chula esta esta chulisima mira espérate me voy a poner la roba esta eso eh esto esto batalones y la letra ahí 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 soy del imperio ahora ahí ahí bueno patalones mira esto es tu mapa no es? y esta mira la pistola esta que chula esta espérate a ver me quinta me quinta pues tu dispara mira esta así dispara espérate ¿no disparan? si disparan tío espérate va que me mudo ¿no? no? pues te he disparado en tío no? pues te he disparado en tío que raro que raro ah mira ya se espérate que no estaba ah mira esto que se ve dentro del caco mira no si sigue siendo y parada eh vamos a ver espérate ahí se encuentra alguno de aquí del modo pero no ya está mira esta pistola joda que disparaban leche joda espérate a ver demo 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 cero polla mira a ver espérate ya está disparaban tío ahora vamos a ver una otra espérate eh embate esta tío una naibe un pistol blate peñiga esa chuf chuf yo me voy completamente no hay para con tío vamos a ver qué raro qué raro a ver si me encuentro alguno por aquí a ver mamá te va a ver qué tío qué tío mi qué tío qué tío qué tío qué tío ¿Qué disparaban, tío? ¿Está un poco bucio o no? Voy a ver, no sé Ahora aquí Voy a ver Creo que en el mapa de este no hay nadie De un sitio Y por todos lados, mira Se va a decir porque tengo casco puesto Si me quito el casco se ve diferente Y si le pongo esta ropa A ver Espera ¿Dónde irá? Espera Aquí Esta Nada, vete Vete Del otro Puede parar un tío Claro, aquí no aparezca gente No hay nadie No hay nadie Bueno, vamos a irnos del mapa Vamos a irnos del otro Pues voy a salir del menú Play No sé en el player Este me parece que estaba ya, ¿no? El de... Este no sé si estaba Este no sé si nada La trae de muerte supuestamente Que no puedo salir de aquí Vamos a ver Que ya entra aquí Que es redundante Pero no sé cómo se sale A mí me ha hecho La textura de Este es un chico salir de aquí Y os enseño Mira, aquí está Qué noche, tío A mí está en la casa, sí Mira Es muy de noche Mira, aquí Cuidado Si te tengo un palancazo Ya ves que un poco Demás de luces Pero bueno Bueno, si encuentro con algún lado Tío, me parece que no se puede cambiar Espérate A ver Game mode Cero No Espérate Es uno Siempre confundo, tío Yo no puedo tener cuantas veces ya Game mode Ah, sí se puede, mira Que quiero enseñar por fuera Vamos a ver Para los que estará esto Espérate Mira Voy a enseñar Cómo es por fuera Mira cómo es Es más para esto Solo Yo me da cosas así Está lloviendo Ahora me da una vuelta Para enseñar cómo es No, esa no se puede cambiar Pero bueno ¿Me da cuenta de chulo? Lo que me da es que no hay nadie Así un poco más para arriba Espérate No hay nadie De De Del Món Mí Voy a montar por aquí Hasta cuando Cuando Las cosas estas Están muy bien hechas Están muy bien hechas Creo que aquí no sale No sale el mod De Mí No hay nadie No hay nadie No hay nadie De Los cazas eso Ah, por aquí Cuidado que te cae para abajo Y ya te va a poner algo Mira No hay nadie No hay nadie ¿Por qué no funciona la arma, tío? No, no entiendo. ¡Uy! No disparan, tío. No entiendo por qué no. No, no entiendo por qué no. No, no entiendo por qué no. No, no entiendo por qué no. vamos a dar la vuelta de aquí es que no quiero poner ah no, aquí no es multiplicado espérate, mapa no quiero la h si porque ya me firme me pierdo este no se puede ah si punto punto ya está aquí no cocerá ninguna en sin que da igual pero yo he entrado por otro lado no es aire por otro lado no he entrado un momento un momento como aquí voy a ir un mapa hay otro mapa Ah, este sí Este es el grande ese Aún te ha subido ese Espérate Aquí ¿Cómo es? MC A ver si hay gente de MC Vamos a desconectar Vamos a meternos en ese sí Vamos a salir Play, Multiplay Vamos a poner los besitos Este es mío Añadir servidor Ahí sí está Sí, mira Hostia, sí que hay gente aquí Madre mía ¿Entramos? Vamos a entrar Aquí está ¡Madre mía! Oye, el mapa Espera El mapa, el mapa, el mapa El mapa ¡No! Espérate Bueno, igual, no sé ¡Qué chulo! Mira, está Venga, Wall-E ¡Cuánta gente! Mira, gente Bueno Espérate Playa Visibility Welcome La de Mante Y una cosa de esta cosa Vamos a leer Sí, vamos a leer Visita Nuestros servers Estos Ah, tengo una página Espera Para enfocerle el libro Madre mía Ahí Pero no sé Si todavía será En modo de atabar A ver, espérate A ver Un punto de oficia Hyper server Minigames En vez de un map A ver, tengo un servidor de mi juego también Mira Página 12 Ah, dice que le puedo jugar esto Dándole aquí derecho Con el de mi de esta Aquí Fue tu mente Aquí derecho ¡Uh! ¿Qué pasa? Ja Ja Voy a cortar aquí Y ya Acabamos Aquí